Música Cien años pasaron ya Del nacimiento de un sueño Al compartir una misión Hay mucha historia ahí detrás de cada persona Y muchos sentimientos Y transmitidos de generación en generación Esto es un club muy grande Y en el cual Los años de entrega Sentimientos, pasiones Alegría Y tristeza Se unen todos en uno Y lo representan con cada una de estas personas Que nos gustaría ser de todos Aquí hay cien pero hay muchos más Hay muchos más Después de los cien Que no es posible tenerlos aquí Pero que lo que hay que valorar Es que esta representación Pues representa a su vez Los que están y los que no están Porque han sido miles y miles Y miles de personas De sentimientos Que han hecho posible Que pase un siglo Y tengamos nuestro club ahí vivo Y lanzado hacia el futuro En cuanto a Centenario Yo creo que Se ha seguido Se ha seguido La hoja ruta trazada Hemos estado celebrando Un montón de actos Yo creo que como bien El club este se lo merece Y bueno Ya estamos finalizando Nos queda el documental Para el día 12 Y bueno Para ponerle el broche de oro A lo que ha sido La celebración del Centenario Yo creo que se ha hecho Un esfuerzo Por parte de la institución Por parte de los responsables Y al final Pues hemos llegado hasta aquí Por lo tanto Pues yo dar las gracias A todo ese trabajo Que hay detrás Para que ha hecho posible La celebración de todos estos actos Y pues creo que se ha cumplido Es nuestra obligación Con un club centenario Pues así de reconocerlo Y así a ver si lo llegara A toda la sociedad Sean o no Del club de partidos Tenerife Pero que esto es una institución Muy valorada Muy respetada En lo que es nuestra provincia Don Juan Carlos Cordero Es un hombre Que contratado por el club Como la responsabilidad De dirección deportiva Él a mí no me ha comunicado Absolutamente nada De que se quiera marchar O rescindir con Tenerife Por lo tanto Para mí es el director deportivo Y si en un momento dado Él quisiera salir Pues tampoco Ustedes me conocen Cuál es el sistema Si el que quiere salir Y no quiere estar en Tenerife Pues muy bien O sea, lo respetamos Pero de momento Eso no se ha producido A mí oficialmente No me ha comunicado nada Juan Carlos Cordero Por lo tanto Yo doy por hecho Que él sigue siendo Pues el director deportivo De Tenerife Y que tenemos mucho trabajo Por hacer todavía Los contratos No solo están para firmarlos Los contratos están para cumplirlos Lo mismo que el club Tiene una obligación Hacia él Si prescindiera de su servicio Pues si él Él dejara al club Pues es normal que el club Pues exija Pues lo mismo Es un contrato Igual a igual De igual a igual En el aspecto De las indemnizaciones Por lo tanto Creo que Si él quiere salir Y quiere Y no Ya le digo Que a mí no me lo ha comunicado Pues se abriría una negociación Y vamos a ver Hasta dónde llegamos Pero hoy por hoy Pues él tiene su cláusula De decisión por el club Y en el caso De una De dejar De dejar lo que son Su obligación Unilateralmente Si no A través de un acuerdo Con el club Pues tendrá que cumplir Juan Carlos Cordero Tiene que seguir Desempeñando su trabajo Porque es su obligación Y para eso Para eso está Está asumido El contrato Que tiene con el club O sea que Él en esa línea Tiene que estar trabajando Ahí no ha habido Ningún tipo De quecha De adquirido Yo cuento con él Sigo contando con él A no ser que mañana Surga lo contrario Y me diga Pues mire yo Me voy a ir Pues entonces entramos En otro parámetro Hombre El partido de las palmas Me disgustó Porque yo esperaba Pues otro enfoque Otro desarrollo del partido Pero el de Oviedo No me preocupa El Oviedo De diez partidos De esos Gana nueve No nos entró Pues bueno Hay que seguir Eso son cosas Que pasan en el fútbol